Hola, me llamo Ana y hoy inauguró una exposición lesbiana sin mucho más. Esta exposición presenta una parte de un reportaje que he hecho sobre la vida cotidiana de las mujeres lesbianas en Polonia. Yo soy polaca, pero hace mucho tiempo que no vivo en Polonia y una de las cosas que me motivó a hacer un reportaje fue que me había dado cuenta que hay una homofobia muy fuerte ahí en este país. Entonces fui para documentar la vida de 12 parejas. Lo he hecho en los años 2009 y 2010 y presento este proyecto de reportaje ya terminado a Forum Fotográfico Canvas T, que tuvo lugar en noviembre del año pasado. Y tenía suerte de ganar una beca. Gracias a esta beca pudo preparar la exposición de hoy. Y la exposición recoge 38 fotografías y un audiovisual que presenta un poco más de fotos, alrededor de 100 fotos, con entrevistas grabadas con algunas de las parejas que participaron en el proyecto. Entonces en polaco, pero claro, traducido en castellano. Y bueno, ya está, es todo. Espero que la exposición, que la gente va a disfrutar de la exposición. Soy Yone y este es mi trabajo, Balcarca, Este barrio es una ruina. Es un trabajo que surgió a raíz de un curso que hice de fotorreportaje, en el que se trataba de elegir un tema cotidiano que esté dentro de tu vida. Y pues yo elegí este tema del barrio en el que yo estaba viviendo, que me parecía un tema interesante y de aquí surgió. Hola, soy David Andrés y os presento el resultado del curso de imagen de fotorreportaje que hicimos aquí en Cambasté, en el centro cívico de Cambasté. El trabajo se llama Sportus, una paresía en París de Extinción y es, bueno, no sé cómo decirlo, es como, bueno, es intentar no olvidar los principios de donde todos venimos, del campo, la manera artesana de hacer las cosas, de este mundo de inmediatez, de poco artesanía, pues intento reivindicar este mundo con estas fotos. Hola, me llamo Luis Fernández, soy alumno del curso de fotorreportaje, bueno, soy alumno del curso de fotorreportaje, con Nuria López y, bueno, nos hemos tenido la posibilidad de exponer nuestro trabajo. Yo lo he hecho sobre lo que es la vida en el mercado, la dura vida de la gente que trabaja en el mercado, levantándose pronto a primera hora de la mañana, preparando las paradas, comprando el género y, bueno, más que nada, un poco un homenaje a toda esta gente, a la dura vida que llevan y aquí mi aportación a la causa. Hola, pues me llamo Maribel y os presento el trabajo, el reportaje que trata sobre el día a día de una profesora, se llama Diario de una docente y trato de mostrar el lado más íntimo y desconocido de tantos profesores. Con ello intento un poco homenajear a todas esas personas que tienen esa labor tan importante y también reivindicar el hecho de que no se les valore como se merece. Gracias. 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 Gracias.